Se viene el decano, otra vez con el Pumita, soltó ahora a Castro, centro al área, ahí es que Moncelio... ¡Gol! De Nacional el juvenil Manuel Moncelio... ¡Gol! Del decano del fútbol uruguayo, lo festeja Tiago en la tribuna, lo festeja la heroica, lo festeja Paisandú, 100% bolso y Nacional, 100% bolso, vamos Nacional, el partido estaba entreverado, no generamos la chance de gol, y un centro al área, tira al área, siempre pasan cosas, la tiró Castro, pero, estaba bien marcado el Pumas Giriotti, quiso despejar Rami, y la pelota le quedó ahí como una carambola, a Moncelio que entró de cara, le quedó como un regalo, y ante la salida de Lucero Álvarez, no lo dudó, le pegó tres dedos con empeine, y le metió suave al posto izquierdo, el arquero Arachan, gana Nacional, 1 a 0 a los 34 minutos del primer tiempo, ¡Nacional nomás! Javier Moreira, el relator tricolor... Y son de esos partidos que es importantísimo pegar primero, Nacional consigue algo muy importante, porque es un partido trabajoso, un partido entreverado, como decía Javi, y lo importante que es ponerse en ventaja, porque esto obliga al rival a tener que intentar y buscar otra cosa, y Nacional poder tener quizá más espacios, bien por Moncelio, pisando el área, lo que tiene que hacer es que juegue atrás del 9, gol de Nacional que gane 1 a 0. ¡Viviste el gol con pasión! ¡Y ahora se viene otra vez el bolso! ¡Pelota que gane en Nacional con Moncelio! ¡Golazo! ¡Golazo de Nacional, Moncelio! ¡Tremendo golazo de Nacional otra vez, Moncelio, que pone el 2 a 0 y doblete personal para el juvenil tricolor que habíamos dicho el otro día de titular a no tener ningún minuto! ¡Ponelo! ¡Ponelo a Moncelio! ¡No, local tiene que jugar! ¡Señora! ¡Sí, señora, pelota! ¡Que remetió Carvallo! ¡Entregó para Moncelio! ¡Fue en carrera por el centro en posición de 10! ¡Monsello no lo jugó! ¡Y ni bien la tocó! ¡La metió en el ángulo superior izquierdo de Lucero Álvarez que quedó parado! ¡Nacional 2! ¡Cerro Largo 0! ¡Golazo de Moncelio! ¡Hay que esperarlo! ¡Tiene 20 años recién cumplido! ¡Dale chance! ¡Dale chance y confianza a Moncelio! ¡Puede ser titular o puede ser suplente! ¡Pero tiene que jugar y hay que esperarlo porque tiene condiciones! ¡Nacional lo va! ¡Javier Moreira! ¡Y entre la tocó y color! Y otra vez Moncelio pega en un momento clave del partido. Cuando decíamos hay que cuidar el resultado, Nacional debe cuidar esta ventaja. Bueno, la logra extender 3 minutos del segundo tiempo, un golazo. Moncelio, hay una descarga fantástica de Gigliotti en la mitad de la cancha del taco para destrabar la presión de la defensa sobre él. Un Carvallo que lo entendió perfectamente por el centro, le pone la pelota en cortada a Moncelio y hay un golazo. Una muy linda definición. Para, insisto, pegar en un momento clave del partido al inicio del segundo tiempo para dejar ya prácticamente con las pretensiones por el piso de un cerro largo que está dos goles abajo, Nacional. Comienza a enderezar el partido. ¡Viva el partido! ¡Viviste el gol con pasión tricolor! ¡Y Moncelio es la... ¡Viva el partido! ¡Viva el partido! Gracias.